... Para los pequeños y medianos productores, la presentación de esta subsecretaría de desarrollo rural, en especial en un momento de la Argentina muy particular, en la cual tenemos que estar todos unidos, con un espíritu solidario, cuidar todo el esfuerzo realizado, seguir poniendo todo el énfasis en la producción, en el trabajo, en la economía real y no en la economía de la especulación financiera porque hemos visto en otros lugares lo que está ocurriendo. Acá se ve una gran predisposición del gobierno nacional y nosotros desde la provincia acompañando ese esfuerzo de ir atendiendo las distintas emergencias o necesidades sectoriales que van surgiendo. Afortunadamente la Argentina tomó en su momento en la responsabilidad fiscal un pilar fundamental de la nueva organización económica del país que ha permitido en momentos como este que el Estado tenga respuesta porque se trabajó con mucha responsabilidad desendeudando y saneando al país. Porque ya hemos visto cuando un país se sobrendeuda lo que ocurre. Entonces así se van enfrentando las distintas problemáticas de todos los sectores. Sabemos que tenemos una emergencia con la sequía y otras cuestiones de la competitividad que se van a ir atendiendo. Pero insisto, este es un momento donde todos los sectores tenemos que actuar con mucho patriotismo. Gracias. 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 Gracias.